hola hola amigas y amigos como están espero que se encuentren muy bien yo aquí listísimo para traerles otro gameplay de esta joya de juego assassin's creed valhalla en este gameplay primero vamos a ir por la cabeza de un miembro del grupo religioso llamado los antiguos cuyos guerreros más peligrosos son los conocidos como los fanáticos este en particular se llama reedwalda está ubicado en benonis en laicester sheer inglaterra hora de purificar estas tierras la oscuridad llama a tu pueblo o la 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 el ¡Gracias! 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 Hace tiempo servía y rezaba a Sanchad en Tankworth. Ingresé en una orden. Debía haber permanecido allí. ¿Murió Sanchad con un hacha en la mano? Sanchad será venerado por no haber blandido un hacha. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo en lugar de tomar la senda de la violencia. Algún día los antiguos dioses se desvanecerán. Dios me perdone, pues he pecado. ¡Gracias! A continuación nos vamos hasta Leicester, en donde les mostraré cómo solucionar uno de los eventos del mundo llamado, un aroma embriagado. En dicha misión, pues hay que recolectar huevos de serpiente para una bruja vieja que está al fondo de una cueva ¡HUEVOS! 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 ¡Estás sordo! ¿Cómo dices? Ya me has oído, necesito huevos de víbora Esos canallas no me dejan en paz Este es mi territorio, yo llegué antes Tráeme huevos de víbora y me ocuparé de que se marchen y no regresen jamás No esperaba pasar el día estorbando a las serpientes Sí, ya entiendo por dónde van Sí, más, más huevos de víbora No esperaba pasar el día No esperaba pasar el día Eso está mucho mejor Ya falta poco Puedo sentirlo ¡Más huevos! ¡Más! ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Ah! ¡Qué gozada! Sabía que lo lamentaría. Casi se me salen las entrañas. Ojalá pudiera ver el revuelo que he causado ahí arriba. ¡Mi recompensa antes de que me asfixie! ¿Cómo acordamos? ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir de tan potente ventosidad? ¡Me voy a tomar viento! Enseguida, en la misma ciudad, vamos a recolectar un artefacto romano que se encuentra escondidísimo y que muchos usuarios han reportado como que es un pedo difícil de hallar. ¡Me voy a tomar viento! Y finalmente les mostraré cómo localizar y recolectar uno de los tesoros más escondidos de esta ciudad. Se llaman los guantes de los ocultos y vaya que hacen honor a su nombre, están pederísimos de hallar. ¡Miradies! 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 ¡Gracias! 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 Servidas y servidos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura, en este gameplay, en este video, espero que les sirva para cuando jueguen esta joya, nos vemos en el que sigue, chao chao.